Construyamos la paz Estuve soñando pensando un nuevo amanecer Decían mis sueños que el mundo sería mejor Creía tener yo la fuerza para construir la paz Yo creo que sería más fácil si fuéramos dos Quiero gritar y construir, luchar por un mundo mejor Donde la guerra, el odio y la ira no existan jamás Dame tu mano, ven construyamos la paz que no puede acabar Esa paz que viene de hoy Quiero gritar y construir, luchar por un mundo mejor Donde la guerra, el odio y la ira no existan jamás Me construyamos la paz que no puede acabar Esa paz que viene de Dios El rostro de gente inocente nos lleva a la reflexión Comparo mi vida y digo yo puedo dar más Estuve buscando yo a alguien que aún quiere ser feliz Estoy buscando tu ayuda para cantar Quiero gritar y construir, luchar por un mundo mejor Donde la guerra, el odio y la ira no existan jamás Dame tu mano, ven construyamos La paz que no puede acabar La paz que no puede acabar Esa paz que viene de Dios Quiero gritar y construir, luchar por un mundo mejor Donde la guerra, el odio y la ira no existan jamás Donde la guerra, el odio y la ira no existan jamás Dame tu mano, ven construyamos La paz que no puede acabar Esa paz que viene de Dios Cuenta conmigo hoy para soñar Para pensar un mundo lleno de la paz Cuenta conmigo hoy para decir Construyamos hoy la paz Quiero gritar y construir, luchar por un mundo mejor Donde la guerra, el odio y la ira no existan jamás Dame tu mano, ven construyamos La paz que no puede acabar Esa paz que viene de Dios Quiero gritar y construir, luchar por un mundo mejor Donde la guerra, el odio y la ira no existan jamás Construyamos hoy la guerra, el odio y la ira no existan jamás Construyamos hoy la paz Dame tu mano, ven construyamos La paz que no puede acabar, esa paz que viene de Dios Esa paz que viene de Dios Esa paz que viene de Dios